Porque asumamos una cosa, Butterknife está deprecado. Los synthetic decoding and wrist extensions están totalmente olvidados. Llevan sin actualizarlos años. Así que está claro que el futuro va a ser hacia Viewbinding. Muy buenas del experto. Hace unas semanas te hablaba sobre Viewbinding. Desde entonces han surgido algunas novedades, me habéis hecho algunas preguntas y quiero dejar clara cuál es mi posición con respecto al uso de esta librería. Así que hoy te quiero hablar de tres cosas que necesitas saber si estás utilizando Viewbinding ya en tus proyectos o estás pensando en empezar a usarlo. También contarte que si estás interesado o interesada en aprender colding, tengo abierto por tiempo limitado los tres primeros módulos de mi formación certificada para que puedas empezar a aprender desde hoy. Dicho esto, empezamos. La semana pasada cuando hablaba de Android Studio 4.0, me dejé fuera una novedad que considero bastante relevante, sobre todo si estás usando Viewbinding en tu día a día. Esta novedad se basa en cómo se definen algunas de las propiedades que queremos que se produzcan durante el tiempo de compilación de nuestra aplicación. Eso hace que la forma que antes teníamos de declarar Viewbinding y algunas otras funcionalidades haya sido modificada por una un poco más homogénea. Vente y te lo muestro. Si nos venimos a las notas de release del plugin de Android para esta versión de Android Studio 4.0, veremos que hay una sección en la que se nos habla de las build features. Las build features no son más que las configuraciones que podemos definir para determinar cómo se va a compilar nuestro proyecto. Y esto nos permite activar o desactivar ciertas funcionalidades que anteriormente estaban disgregadas cada una en su propia propiedad. Entonces aquí ahora debajo de build features podemos definir varias cosas. Por ejemplo, si queremos generar la clase build config, si queremos o no usar Viewbinding, DataBinding, RenderScript... Bueno, hay ciertas funcionalidades que siempre hemos tenido que definirlas a través del plugin de Android Studio si las queríamos utilizar o no. Ahora lo tenemos que utilizar bajo esta capacidad de build features. Por tanto, si quisiéramos utilizar Viewbinding antes que teníamos que hacer aquí debajo de Android, Viewbinding.enabled.true, Ahora esta forma ya está deprecada y tenemos que utilizar la nueva, que es build features, Viewbinding, igual a true. Esto que he utilizado es un Live Template. Voy a utilizar varios a lo largo de este vídeo, así que si te interesa el tema, quieres que grabe un vídeo sobre Live Templates, déjamelo aquí en los comentarios y crearé un próximo vídeo con esta información. Además de esta forma, tenemos otra forma de configurar el Viewbinding, que es yéndonos y aquí en el Gradle Properties escribiríamos Android.build features.viewbinding, igual a true. ¿Cuándo usaríamos una u otra? En función de si queremos que Viewbinding esté activo por defecto para todos los módulos que creemos o solo queremos activarlo sobre módulos específicos. Si lo queremos generar para nuestro proyecto, lo haríamos en el Gradle.properties y si no, iríamos al build.gradle de la application. Yo en principio lo voy a borrar de aquí y lo voy a dejar en el otro lado y sincronizando, habilitaremos la capacidad de utilizar Viewbinding en este proyecto. El siguiente punto que te quería explicar es cómo migrar de los Synthetic de Colding Android Extensions a Viewbinding. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque asumamos una cosa, Butterknife está deprecado, los Synthetic de Colding Android Extensions están totalmente olvidados, llevan sin actualizarlos años, así que está claro que el futuro va a ser hacia Viewbinding. Tenemos que empezar a usar Viewbinding en nuestros proyectos y por tanto, quiero hacerte esa transición lo más sencilla posible. Así que te voy a enseñar de forma rápida cómo sería hacer una migración desde los Synthetic de Colding Android Extensions hacia Viewbinding de la forma más rápida posible y sin tocar demasiado código. Vamos a verlo. El primer punto vital que hay que hacer es el de inflar la vista. En vez de inflarla a través del SetContentView, al SetContentView solo le vamos a dar el root que infle el propio Viewbinding. Así que lo que haríamos sería inflar la vista con Viewbinding. Entonces vamos a inflar el XML para esta MainActivity que se llama ActivityMain, así que la clase que se crea se llama ActivityMainBinding. Y luego haríamos el Inflate pasándole el LayoutInflator. Si tienes algunas dudas sobre todo esto, te dejo por aquí por las tarjetas el vídeo donde hablé de Viewbinding y ahí te explico desde cero cómo funciona. Una vez que tenemos esto, nos lo podemos guardar en una variable, Binding y por último hacer un SetContentView Binding.root y Binding.recycler. Pero si te fijas hay que cambiar bastantes cosas, hay que estar pendiente de pasarle el Binding, de modificar aquí delante de todas las propiedades cómo se llama cada una. Y esto en una actividad tan sencilla como esta se tarda poco, pero en una más larga se va a convertir en algo bastante más complicado. Así que una vez más me he creado un LiveTemplate que me va a solucionar esto. He vuelto al código anterior, ahora ya lo único que tengo que hacer es borrar esta línea y seleccionar esta. Y pulsando Control J me permite rodear este código con un template. Yo me he creado un template que se llama ViewBindingActivity que va a hacer todo esto por nosotros. Así que le doy a ViewBindingActivity. Aquí solo tengo que poner el ActivityMainBinding y todo lo demás ya lo haría por sí mismo porque estamos utilizando aquí un Apply. Por tanto aquí podemos pasarle directamente el root, no tenemos que llamar a Binding.root y como las vistas, el ID va a ser el mismo que teníamos antes con el que tenemos ahora en las Coldin Android Extensions. Siempre que no hayamos utilizado guiones bajos en los nombres del ID, si no tendrás que modificar alguna pequeña cosa. Pero para el resto nos va a funcionar automáticamente porque ya no necesitamos escribir el binding punto gracias a la función Apply. De funciones como Apply también hablo en mi formación. Así que de nuevo, si te interesa, ve a la descripción o al primer comentario. Y ahí te he dejado un enlace para el acceso gratuito a los tres primeros módulos. ¿Qué te ha parecido? Si te interesa el Light Template, te voy a dejar aquí abajo un enlace en la descripción al artículo que escribí y allí puedes copiar y pegar el código para usar ese template en tus propios proyectos. Como último punto, me preguntasteis también cómo usar ViewBinding tanto en los adapters como en las Custom Views. Es verdad que hay algunas pequeñas diferencias, así que vamos a verlo en dos ejemplos de tal forma que te quede absolutamente claro cómo poder utilizarlos. Así que volvemos al código y te lo enseño. En el MediaAdapter de la aplicación de ejemplo que hacemos en el curso, hay un punto en el que llegamos aquí, ¿no? Y tenemos nuestro MediaAdapter implementado con Coldin Android Extensions. Allí también explico cómo pasar a ViewBinding porque, como te comentaba, estoy convencido de que es el futuro del desarrollo Android. Así que en la última actualización lo incluí también para que lo tengáis ahí. Y lo que tenemos que ver ahora es cómo pasar esta clase de utilizar Coldin Android Extensions, los Synthetics, a utilizar ViewBinding. Para ello, la verdad es que en los adapters tenemos dos formas y podemos elegir la que más nos guste. La primera sería, en vez de inflar aquí la vista de la forma habitual, la inflaríamos utilizando ViewBinding. Para ello, haríamos... Voy a comentar esta línea y haríamos valv igual a ViewMediaItemBinding.inflate y le tendríamos que pasar por aquí LayoutInflatorFromParent.Context le tendríamos que pasar también el ViewGroup, que sería el parent y el AttachedToParent a false. Esto ya no sería una vista, sino que sería el binding y podríamos hacer binding y pasárselo por aquí. Por tanto, nuestro código cambió un poco en el ViewHolder. Antes estaba recibiendo una vista, ahora tendría que recibir el binding, que además lo vamos a guardar como una property porque lo vamos a usar dentro, igual a ViewMediaItemBinding.inflate.com. Aquí le pasamos binding.root para pasarle la vista que el ViewHolder padre necesita. Esto lo podríamos hacer privado porque no se va a usar desde fuera y vamos a cambiarlo a otra línea para que se lea mejor. Y lo que haríamos ahora en el Bind es que en vez de acceder al ItemView, accederíamos al binding. Podríamos hacer, por ejemplo, with binding, abrimos llaves e introducimos todo esto y en todos los sitios donde tenemos ItemView lo vamos a reemplazar por binding. Bueno, en este caso sería binding.root. Como estamos dentro del with binding, realmente este binding nos lo podemos ahorrar. De hecho, podemos reemplazar el binding por cadena vacía y ya lo tendríamos. Esta es una de las formas, pero probablemente es la más invasiva, sobre todo si estás migrando desde los Synthetic Decoating Android Extensions hacia ViewBinding. Hay otra forma que modifica menos el código completo y que normalmente es la que suelo usar yo. He deshecho todo el código que teníamos aquí y ahora los cambios son mucho menores porque hay otra propiedad de ViewBinding que lo que nos permite es en vez de inflar una vista, podemos a partir de una vista generar el objeto del binding. Eso se hace con otro método distinto que vamos a ver ahora. Nos vendríamos aquí al ViewHolder y utilizando esta vista nos crearíamos un objeto binding que sería igual a ViewMediaItemBinding. Y en vez de usar el inflate utilizamos el bind y le pasamos la vista que estamos recibiendo por argumento. A partir de este punto todo lo demás sería igual. ¿Qué podríamos hacer para intentar modificar lo menos posible esto? Pues asignamos aquí un WidthBinding y en todos los sitios donde tengamos ItemView lo reemplazamos por la cadena vacía. El único que nos fallaría es este que tenemos que hacer aquí root.setOnClickListener. Si te fijas de esta forma es mucho más sencillo y no tenemos que cambiar tantas cosas. Principalmente en el OnCreateViewHolder que es donde se genera el inflado. Ya hemos visto cómo utilizar ViewBinding para los adapters pero también he recibido preguntas sobre cómo hacerlo para las CapstoneViews. En realidad es súper sencillo pero vamos a verlo también para que no te quede ninguna duda. Tengo aquí una clase que se llama MediaItemView que lo único que tiene es que extiende de FrameLayout y que luego tiene una función SetItem que a raíz de un Item le asigna valores tanto a la imagen como al título. Así que ¿qué es lo que nos estaría faltando aquí? Normalmente lo que haríamos sería en el bloque Init del constructor hacernos un ValView y le pasaríamos el Padre que sería this y el AttachedToRoot utilizaríamos el por defecto que es a true o lo podríamos poner si queremos ser más explícitos. Con esto estaríamos inflando la vista y ya mediante los Synthetic de Collin and North Extensions podríamos acceder a cada una de las vistas. ¿Cómo sustituimos esto por ViewBinding? Pues la verdad es que es muy sencillo. También me he creado aquí un LightTemplate que se llama ViewBindingView que vamos a utilizar el ViewMediaItemBinding y con esto ya tenemos una property que luego podemos utilizar en cualquier sitio. Aquí podríamos hacer un poco lo mismo que hicimos con el Bind del ViewHolder. Podríamos hacer withBinding y lo demás sería equivalente. Si no nos gusta esta forma de escribirlo no hay problema. Siempre una vez que hayamos escrito así la podemos transformar de forma muy sencilla modificándolo en un BlockBody. Así que ya hemos visto primero cuál es la nueva forma de configurar ViewBinding. Luego hemos visto que ViewBinding es el futuro de Android. Incluso ya diría que el presente y por tanto necesitamos aprender cómo migrar algunas de las antiguas opciones que teníamos. En particular los Synthetic de Collin and Android Extensions que ya están bastante extendidos. Y por último hemos hablado de cómo utilizar ViewBinding tanto en los adapters como en las Custom Views. Este hermano pequeño de DataBinding ha venido con fuerza para quedarse y te animo a que empieces a probarlo y a usarlo en tus propios proyectos. Recuerda que te he dejado los tres módulos gratuitos de mi formación certificada de Collin tanto en la descripción como en el primer comentario y que si quieres aprender a usar ViewBinding desde cero te dejo aquí el vídeo en el que lo explico. También acuérdate de suscribirte, darle a la campanita, darle like si te ha gustado este vídeo y coméntame cualquier duda que tengas o sobre qué quieres que hable en los próximos vídeos. ¡Nos vemos, Debe Experto!